Muchos son los momentos Que vivo sediento Y mi alma quiere más y más de ti A tu lado nelo estar Y por siempre caminar Disfrutar de tu presencia Cada día que me das Y es que en tu amor me deleito Bendito Señor Eres la fuente de vida Que sacia mi ser Vivir contigo Bendito Jesús Y ser contigo En comunión A tu lado el dolor se disipa Mi Dios Y por eso cada día junto a ti Yo quiero vivir contigo Vivir contigo Bendito Jesús Contigo En comunión A tu lado el dolor se disipa Mi Dios Y por eso cada día junto a ti Yo quiero vivir Yo quiero vivir Vivir junto a ti Yo quiero vivir Vivir junto a ti Yo quiero vivir Muchos son los momentos Que vivo sediento Bendito Jesús Y mi alma quiere más y más de ti A tu lado nelo estar Y por siempre caminar Disfrutar de tu presencia Cada día que me das Es que en tu amor me deleito Bendito Señor Eres la fuente de vida Que sacia mi ser Vivir contigo Bendito Jesús Y ser contigo En comunión A tu lado el dolor se disipa Mi Dios Y por eso cada día junto a ti Vivir contigo Bendito Jesús Contigo En comunión A tu lado el dolor se disipa Mi Dios Y por eso cada día junto a ti Yo quiero vivir Yo quiero vivir Vivir junto a ti Yo quiero vivir Vivir junto a ti Yo quiero vivir Por vivir contigo Yo quiero Yo quiero vivir A tu lado el dolor se disipa Yo quiero vivir 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 contigo Vivir contigo Bendito Jesús Estar contigo Estar contigo En comunión A tu lado el dolor se disipa Mi Dios Y por eso cada día junto a ti Yo quiero vivir Vivir contigo Vivir contigo Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Estar contigo En comunión A tu lado el dolor se disipa Mi Dios Y por eso cada día junto a ti Yo quiero vivir Yo quiero vivir 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 junto a ti Yo quiero vivir De tu amor no me quiero apartar Solo yo Yo quiero vivir A tu lado quiero caminar Yo quiero vivir Y tu presencia Y tu presencia Quiero disfrutar Yo quiero vivir Vivir junto a ti No quiero vivir